Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance informativo del Centro Televisión. Les contamos que el GOPE de Carabineros rescató a siete jóvenes que se encontraban en la cordillera Maulina. Todos los detalles en nuestras páginas policiales. La llegada a la región de 27 nuevos vehículos de carabineros serán repartidos en las provincias de Curicó, Talca y Linares. En otros temas, la lluvia de diciembre sigue generando complicaciones. Ya les contábamos de los problemas en el comercio. Ahora se suma la agricultura, ya que el 50% de la cosecha de cerezas se perdería por las precipitaciones. La Seremia de Salud recomisó 120 kilos de pan de pascua. Una conocida panadería y pastelería talquina quedó con sumario sanitario por mantener los productos en un pasillo donde estaban expuestos a vectores y a serrín. Otro tradicional recinto tiene tras esta inspección prohibición de funcionamiento. Talca podría quedar fuera del Mundial Sub-17 del año 2015 si no se aumenta el aforo del estadio fiscal en corto plazo. Esto ya que no se ha oficializado la confirmación de los recursos para ampliar el recinto, surge la preocupación de diversas autoridades. Revise esta y otras noticias en detalle en nuestro diario de la edición de este jueves 20 de diciembre. Y el viernes exija gratis Vive el Maule, una completa guía turística de nuestra región. Y el viernes exija gratis Vive el Maule, una completa guía turística de nuestra región.